cosas chéveres que pasaron con el island no me pude montar en la máquina por la pipa y no tenía como grabarlo porque nos quitan las cámaras y todo para que compren la foto que ellos tiran ahora salimos con el land para la web manhattan porque no tenemos definido dónde ir y todos los sitios son como una hora de distancia pues vamos para la web manhattan que lo más cerca que está de la estatua de la libertad vamos por este expreso bien chévere todo esto brooklyn, brooklyn es gigante más grande que en new york city y estamos por el brooklyn queens expressway miente esta caminando el brooklyn bridge estamos cerca del brooklyn bridge en new york city hall alcaldía new york esto es como ir a la guancha mira estamos debajo del agua, en el puente debajo del agua allá a lo lejos la estuato a la libertad no se ve le daremos un zoom a ver en el parque somos el único carro en central park ya nos regañaron pero pues boricuas bestiales como estamos muy delgarete mejor voy a tomar fotos mira la foto no imaginas cuánto te extrañe despertar y ver mi corona desvanecer saber que ya no soy tu rey el último de mi cuento se hará realidad, encontré un diner pero este es muy lujoso, este no es como el de las películas pero es un diner this is it, metro diner y aquí ahora me acaba de ir a ver una flor en la iglesia una garota una garota una garota en mil york aquí es el primer agua de huevo este es mi preámbulo para la dieta después de mi comprar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marvelous! ¡Broadway! Yo no sé porque según yo había leído Los Yankees estaban de visita Pero los que iban a visitar a los Yankees hoy Los indios de Cleveland Una entrada a los Yankees No me dejan pasar con la cámara Pero si la otra Así que tomaré esa un picture ¡Suscríbete al canal! ¡Qué huevo, huevo! ¡Ale! 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 La noven entrada ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 No sé... ¡Ese, mira! No me había el apellido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas vueltas aquí! Los artistas hacen todo este procedimiento Estoy regresando a mi país, ¿sabes? Pero una gran multitud de seguidores que me dejen el recibimiento como pasa cada año Hello Yo voy a hablar con mi promotor artístico porque esto no puede seguir sucediendo cada vez que llega un viaje no llegan los fans Bueno pero de todo modo me he agradecido por la bienvenida que me han dado eh será hasta la próxima Chau Aquí es que deben estar los fans si gracias los vienen a pedir un autógrafo ay bien que retiro